Bueno, iniciamos, continuamos con la información y le comento que iniciamos este bloque con imágenes y los pormenores de la visita que el precandidato del Partido Acción Nacional a la gubernatura, Javier Gándara Magaña, realizó este día a los militantes del blanquiazul, panistas a los que trata de convencer para que lo elijan como su representante oficial en las próximas elecciones del 7 de junio. Hoy nuevamente estoy en Nogales, eso muestra el gran interés de Javier Gándara de estar muy cerca de la gente de Nogales, de estar escuchando cuáles son las propuestas, qué es lo que le preocupa a la gente. Como yo lo expresaba hace un momento, nosotros queremos llegar al detalle, vamos a trabajar temas generales por supuesto, pero queremos llegar al detalle porque nos parece que es importante atender las necesidades de la gente en los lugares donde vive. Algo que preocupa mucho en Nogales, por una parte es el tema del drenaje, siempre que llueve aquí problema, avanzar en el tema de pavimentación en algunas colonias y luego la parte de seguridad, es algo de lo que nos han expresado como concepto genérico, impulsar también el desarrollo económico, el tema del empleo y pues terminar ese distribuidor que viene ahí, que lo han requerido mucho. ¿Cuánto tiempo va a permanecer aquí en la ciudad? El día de hoy estaremos aquí y mañana vamos a Cananea.